Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, mis buenas tardes. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, bien también. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar nuestra tercera sesión clase de las materias que hemos estado mencionando en las dos sesiones clases anteriores. La primera grabada y pues la segunda el miércoles pasado. Respecto a lo que comentamos de las actividades, ya se encuentran nuestro cuestionario diagnóstico en plataforma. La realidad es que lo cargué hace unos... El día de hoy, el de juicio de amparo hace unos minutos y el de derecho administrativo un poquito antes. Son preguntas bastante importantes para mí a efecto de que pueda haber... Esos son los temas en realidad importantes, autorales, a efecto de poderlos desarrollar en sesiones presenciales. No significa que sean los últimos, que sean los únicos. Los más importantes tal vez sí, pero que a los demás les resta importancia. Tenemos obviamente pues también una serie de temas relacionados, pero con la metodología que nosotros estamos empleando en las sesiones virtuales, a efecto de que solamente es una hora a la semana, sería pues muy complicado llevar todas o explicar prácticamente todos los temas en una hora, y sumando a que son dos asignaturas. Entonces, mi labor es ser precisa en esos puntos de las preguntas que coloqué, que subí. Está como test y dice cuestionario diagnóstico. Como lo había mencionado en la clase pasada, pues es importante que lo contestemos sin la necesidad de indagar la respuesta en el sitio web o en cualquier otro medio. No va a contar en realidad. Si no me la sé, tengo que ser sincera, hay que contestar con honestidad, a efecto de que pueda yo estructurar las sesiones virtuales. Solamente las sesiones virtuales y o subir contenido relacionado pues a temas que nos, a lo mejor que nos interesan. Sería importante que de repente me hicieran mención en un tema que sea de su interés, en un tema que les sea a lo mejor complicado para estructurar preguntas, estructurar actividades, pasarles incluso material, links de videos a lo mejor, o alguna otra manera de que ustedes puedan adquirir ese conocimiento. Entonces, así lo haremos. Por lo mientras, el día de hoy pues retomo y recomienzo obviamente pues con lo que es derecho administrativo. La parte importante respecto al derecho administrativo y que inclusive mi intención siempre ha sido tratar de ligar las materias una con otra en esta situación. Bueno, pues tengo dos que son importantes. No resto importancia una más que otra, pero una obviamente es una materia estructural, organizacional, funcional, en un sistema ya obviamente pues compuesto, a lo mejor con aciertos, con fallas, históricamente con muchos antecedentes importantes, inclusive pues hasta revolución, ¿no? Hablando de un tema de independencia, obviamente los movimientos más importantes respecto a una historia de un México que han estructurado precisamente un sistema mexicano, no solamente jurídico, estoy hablando de una parte administrativa. A eso voy con el derecho administrativo. Justamente la parte funcional administrativa pues tiene que estar contemplada en algún marco jurídico, en algún marco legal. Pero por supuesto, lo que se peleó desde nuestros antecedentes era justamente pues que prevaleciera una ley suprema, estamos hablando de la Constitución. Entonces una ley suprema que obviamente pues contenga diversos puntos relativos a la forma de gobierno, a la protección de los derechos, de ciertos derechos unos más que otros. Obviamente pues esto fue reformándose, hubieron pues muchas circunstancias, inclusive después de la independencia, cien años después explotó, estalló la revolución, pero por una serie de obviamente inconformidades, de pequeñas revueltas, puedo decirlo así, a costa de muchos sacrificios en la historia de un México ya independiente. Sale entonces, la independencia en realidad también costó trabajo. Respecto a ello, ya siendo un México independiente, bueno pues los abusos no cesaron, ¿no? Ahora de creollos, mestizos, inclusive pues mexicanos potentados contra mexicanos sin menos recursos y o estudios. Entonces, tomando en consideración justamente la parte de que siempre ha existido clases sociales, la parte evidentemente pues del poder, se estructuró una constitución hasta 1917, ¿no? Ya posterior a la revolución, digo previo antes, por eso creo que la asignatura seguramente si la llevan de historia del derecho mexicano, obviamente tanto la historia del derecho romano como la historia del derecho mexicano, han cimentado distintas, han estudiado incluso los enfoques de distintas cuestiones que vimos ya en la parte de formación básica y medio superior, ¿no? De historia de México, pero desde el punto de vista jurídico, ¿no? Júricamente, ¿qué nos legaron, qué nos heredaron respecto a esas revoluciones, a esas independencias, a esas revueltas justamente llenas de muchas pérdidas, la verdad, humanas, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, de movimientos armados pues también trascendentales, de personajes trascendentales que inclusive al día de hoy pues lo plasma, ¿no? El Banco de México conmemora su figura, su, vaya, el valor, ¿no? Que tiene respecto a la impresión en papel moneda que vemos, ¿no? Los diferentes personajes que están en los billetes mexicanos, ¿no? Ahora bien, también, no solamente eso, sino que pues mes con mes se conmemora obviamente pues las efemérides, ¿no? Que también nos comentaba, ¿no? Un día como hoy de hace tantos años estalló la revolución, un día como hoy estalló la independencia, nuestros seres fueron, etcétera, ¿no? Entonces, la parte importante o heredable, rescatable respecto a esos movimientos han sido una organización, una estructura de un estado. Entonces, allá dirijo toda esta, todos estos antecedentes que mencioné brevemente a contemplar que existe un, obviamente, pues una organización de un estado. Para que exista propiamente un estado, los tres ingredientes principales son población, un territorio, un territorio que por supuesto nos costó luchar, ganarlo, aunque originariamente ya era un, obviamente, pues un territorio propio, ¿no? Pero el ser humano, obviamente, pues evolucionando, tenía incluso sus propias ideas teleológicas, organizacional, creo que el ser humano es por naturaleza, tiene una, obviamente, pues una naturaleza sociable, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir en sociedad. O sea, tenían su organización, tenían a su líder, ¿no? Tenían la forma, inclusive, poco a poco crecieron también los clanes, ¿no? La forma en la cual de ser nómadas se convirtieron a sedentarios, lo que implica también ya una apropiación de un espacio geográfico. Los primeros antecedentes de la propiedad, inclusive, ¿no? La posesión, la propiedad, posteriormente, pues llega una civilización mucho más, a lo mejor, evolucionada, pero también así, en temas de conquista, pues imponiendo, ¿no? Abusiva, abusando de una serie de circunstancias. Ahora, eso fue lo que nos, tenemos una historia, por eso también la necesidad de estudiar el derecho romano, ¿no? Por la conquista de los españoles, que a su vez, en esa parte del mundo, tuvieron también su propia historia, ¿no? Desde el imperio romano, ¿no? Que también se dio a base de conquistas, a base de guerras, a base de victorias, ¿no? De opresiones, de esclavismo, de muchas otras figuras, ¿sale? Por eso, la formación de un licenciado en Derecho, de un abogado propiamente, es importante, ¿no? Verificar de dónde es que tenemos este sistema jurídico actual. Entonces, si bien es cierto que esta materia es netamente administrativa, derecho administrativo me estoy refiriendo, también cierto es que hay que tomar en consideración cuáles son, justamente, o cuál es la necesidad de abordar cada una de nuestras materias. Entonces, la importancia del estudio de un derecho administrativo, pues, nos va a dar, precisamente, la forma de organización del Estado. Que no solamente los licenciados en Derecho, pues, tenemos que conocer, ¿no? Sobre todo, pues, profundizar en ello. No sé, hasta el momento, pues, de ustedes dos, cuál sea su, a lo mejor ya tienen una idea, ¿no? De la rama del derecho por la cual tienen esa cosquillita, ese interés por abordar, por especializarse, por que ya llegue esa materia, ¿no? Porque ya puedan aprender, porque ya puedan conocer eso a raíz, a lo mejor de experiencias propias, de que tengan algo práctico, inclusive, no lo sé. Aunque simplemente, pues, les llame la atención. Digo, por algo están estudiando Derechos también y a lo mejor entraron con una idea en particular, ¿no? Con una materia ya predeterminadamente favorita sobre las demás. Sin embargo, no resta importancia o no resta importancia a todo a nuestro tiraje de materias que vamos a abordar. Entonces, el derecho administrativo es una área del derecho público, una rama del derecho público. Entonces, si recordamos nuestra jerarquización en cuanto al derecho, a sus distintas áreas, especialidades o ramas jurídicas, como algunos autores desean denominarlo, pues, nos vamos a percatar precisamente, pues, que por una parte, de hecho, vamos a estudiar a dos áreas del derecho que se pueden compaginar perfectamente. Y que ambas tienen relación bastante estrecha con la Constitución Federal, ¿va? Entonces, una forma de organización que pertenece a la Constitución, a una parte orgánica. Si es que nosotros, de alguna manera, pues, ya tenemos una noción, un conocimiento, de lo que es la parte orgánica de la Constitución, bueno, pues, ese va a ser mi material de apoyo y de estudio para comprender al derecho administrativo, a la organización del Estado, al funcionamiento del Estado, que he repetido en, pues, cada vez que puedo, ¿no? Que es fenomenal, es bastante, bastante extenso, ¿no? Los temas para poderlos ir abordando. Sin embargo, necesitamos tener, pues, los conocimientos básicos para empezar a profundizar en temas que vamos a conocer, vamos a comprender, vamos, inclusive, somos parte de, ¿no? Somos parte de una sociedad, somos ciudadanos que tiene autoridades, que ejerce la autoridad de actos administrativos a nosotros, los gobernados, ¿no? Formamos parte de, ¿y qué pasa también si soy servidor público? Bueno, pues, ejerzo una función también del Estado que me permite realizar justamente ese servicio público que tiene limitantes, que tiene alcances, que tiene autoridad, que tiene un revestimiento propiamente reconocido desde la Constitución y que, pues, también deslinda o desliga una serie de leyes federales, locales o estatales, vamos a ponerlo en un plan de una entidad federativa, ¿no? O de las diversas entidades federativas que tiene la República Mexicana y municipales, ¿no? Las formas de organización de cada uno de esos órdenes de gobierno, ¿no? También mejor conocidos como niveles de gobierno, pero creo que la parte correcta sería orden de gobierno. Incluso hasta las noticias, ¿no? De repente, si acostumbramos ocasionalmente a escuchar las noticias, mencionan los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, en realidad, creo que referencia a un, no sé, un nivel que se puede inclusive interpretar de muchas maneras, ¿no? Y eso es lo interesante del derecho, la interpretación. Entonces, en razón a ello, con fundamentos jurídicos, es que vamos a estar desglosando precisamente la forma organizacional del Estado a manera de un derecho administrativo y justamente, bueno, pues ustedes mismas se van a dar cuenta de la importancia del estudio del derecho administrativo. Por otro lado, no dejando a un lado la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos importante, me parece que es una parte toral fundamental para nosotros los gobernados, para nosotros los ciudadanos, para nosotros los seres humanos. Entonces, la parte dogmática, primero, bueno, pues preguntarnos, ¿no? ¿Por qué están divididas así o por qué se divide así la Constitución? ¿Una parte orgánica o una parte dogmática? Dentro de la parte dogmática, me refiero a que lo vamos a estar relacionando, esa parte dogmática, con el juicio de amparo. Entonces, un medio de control constitucional, cuyo fundamento es la propia Constitución, cuyo fundamento son los derechos humanos, cuyo fundamento son los derechos fundamentales, que por ahí ya está la diferencia, por ahí ya de forma capciosa mencioné la diferencia entre uno y otro, pero que van totalmente ligados de la manita, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo compagino qué relación tiene juicio de amparo con el derecho administrativo? Me queda claro que pueden ser, que son dos áreas distintas, pero si bien es cierto que las áreas del derecho se interrelacionan entre sí, hay principios, obviamente, dentro del derecho que las relacionan unas con otras, y no solamente con las mismas áreas del derecho, sino con otras áreas de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, de más ciencias sociales, vamos a suponer, si lleváramos sociología jurídica, bueno, pues hay una relación con el área de sociología, ¿no? Este, de alguna manera hay que relacionar, que estamos estudiando justamente las leyes, su aplicación, el comportamiento del individuo, bueno, externo del individuo en la sociedad, ¿no? Parte fundamental de nuestra concepción o definición de derecho. Entonces, bueno, pues estas dos áreas vamos a estar estudiando, hablando, tocando temas importantes respecto a la parte orgánica, con derecho administrativo, y a la parte dogmática, con el juicio de amparo. Entonces, ¿tienen relación una con otra? Sí, por supuesto, en las dos les voy a explicar respecto a la autoridad. Actos administrativos, obviamente, pues también que es un acto administrativo, que deriva de lo que es un acto jurídico, cuáles son sus componentes, sus elementos, y de ahí la estructura para revisar cuál es el actor del Estado, cuál es el deber ser del Estado. Y, bueno, ustedes, en ustedes quedará el análisis de verdaderamente cómo es el Estado. Y en una vida práctica me gusta hacer énfasis, ¿no? Que la realidad es que yo podría decir las leyes tienen bastantes buenos cimientos y fundamentos. Ojalá, ojalá se siguieran al pie de la letra. Y con ojalá me refiero inclusive hasta las propias autoridades. No solamente a los gobernados, ¿no? Que tienen un rango importante de libertad, un rango amplio de derechos, pero que en muchas otras ocasiones son vulnerados. Y no solamente por otro ciudadano, por otro gobernado, sino muchas otras veces por la autoridad. Y es ahí donde nace precisamente, constitucionalmente, pues un derecho de protección. Entonces, juicio de amparo está relacionado con derecho constitucional. Juicio de amparo está relacionado con garantías individuales, sociales, una materia que se denomina así, que inclusive, pues, vaya, la idea progresista de un derecho constitucional ha traído ciertos juristas que comprenden que ya no debería llamarse garantías individuales y sociales, sino garantías constitucionales. Tienen sus propias bases, tienen sus propios argumentos y sus propios criterios, ¿no? De convicción que los hacen entenderlo de esa manera. Pero justamente nosotros nos encontramos aquí para tomar en consideración esa, y a lo mejor hasta cuestionar, ponderar, practicar esas ideas. Pero sobre todo nuestra base más importante, pues va a ser la ley. Y principalmente, lo estoy mencionando, la Constitución. Entonces, va a ser un elemento, una herramienta, pues, fundamental, ¿no? Es un requisito poder abordar sobre ella, estudiar los fundamentos, de ahí qué leyes desprenden. No nos podemos chutar todas las leyes, pero sí analizar ciertos artículos, sobre todo en sesiones presenciales, bueno, virtuales, este, pues, ciertos análisis, ¿no? Exponer ciertas dudas, incluso hasta ciertos cuestionamientos al ánimo del legislador, ¿no? ¿Cómo es que el legislador plasma eso? Si tiene omisiones, si hay lagunas, si se puede interpretar de distintas maneras, híjole, hay bastante área también en las cuales podemos tener o abrir como pequeños debates, ¿no? Que nos permitan, a lo mejor, pues, alimentar ese conocimiento y suplir justamente esas deficiencias, esas lagunas legales con otra herramienta del derecho, que es una fuente generada del derecho. Tenemos a la jurisprudencia. Tomar en consideración, obviamente, pues, los cambios que ha tenido el Semonario Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios que ha estado tomando, las posturas, ¿no?, que han estado tomando y que me parece que, si bien es cierto, pues, implementan un avance, una luz, una pequeña, pequeño, un paso, yo creo que un paso, porque todo el sistema debe de ir a la par, debería de ir a la par, ¿para qué? Para que se avanzara y se fuera justamente, pues, un gobierno, un México progresista, ¿no? Y no estoy tocando partidos políticos, no estoy tocando ese tipo de situaciones, pero es algo que está relacionado con, ¿no? Nada más que aquí yo estoy hablando de autoridad, de autoridades que tienen, pues, su revestimiento, que tienen su fuero, que tienen su poder, pero también tienen sus limitantes. Entonces, ahí es donde se conectan o el punto de conexión entre las dos materias. Pero también es importante abordarlas individualmente. Vaya, entonces, pues, voy a comenzar con los primeros temas compartiéndoles justamente este material que hay que, pues, que hay que abordar, que es importante, ¿no?, para introducirnos correctamente a lo que es un derecho, pues, administrativo, ¿no? Como mencioné, las ramas del derecho público, y recordando un poquito cuál es una rama del derecho público, pues, tenemos justamente el derecho público, privado y social, ¿no? Esa es una clasificación por ahí que, que obviamente, pues, tomé de una imagen, pero, si ustedes recuerdan o pueden inclusive hasta indagar, hay unas áreas del derecho que ni siquiera aparecen, o aparecen más ramificaciones unas de otras, de este, o aparece, obviamente, pues, omiten algunas ramas, algunas, en algunas otras ocasiones, no he visto tanto eso, pero sí sucede, sí hay, aparece, obviamente, pues, una rama del derecho público, a lo mejor en el derecho privado o en el derecho social, ¿por qué? Pues, tiene su justificación, ¿no? El autor justificará esa clasificación. Entonces, respecto a esto, naturalmente, me parece que es una idea genérica que se encuentra dividido en estas tres ramas. Hay algunos autores que solamente reconocen a dos, el derecho público y el derecho privado. No hay para ellos el derecho social. Entonces, ¿qué pasa con las áreas del derecho social? Pues, las clasifican, las meten en las dos ramas que ellos conocen, o es público o es privado, nada más. Entonces, pues, hay que entender, justamente, la naturaleza de las relaciones humanas, ¿no? De las relaciones de un particular con otro particular, o las relaciones del Estado con un particular, o del Estado con el propio Estado, ¿no? Entonces, ahí es nuestro punto clave para empezar a clasificar nuestras áreas de especialidad del derecho. Tenemos que dentro del derecho público, tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, que son, repito, aquí no aparece, ¿dónde está el juicio de amparo? Por ejemplo, ¿no? Si estuviera buscando al juicio de amparo, bueno, pues, no lo encuentro. Aquí, si pueden ver en esta imagen, no está. Sin embargo, yo les mencioné, el juicio de amparo está sumamente ligado al derecho constitucional. Entonces, nos vamos a abordar en un área del derecho público, pero sí vamos a involucrar a particulares. Y a particulares no me refiero a personas físicas. Particular me refiero incluso hasta a una empresa, una empresa del ámbito privado, no una empresa, una persona que no tenga ese revestimiento público, o inclusive, aún teniendo revestimiento público, vamos a suponer, el presidente de la república, no por ser el presidente, va a ser un marcianito, que lo va a regir ciertas leyes especiales. Solamente a él. También tiene su calidad de gobernado. También debe someterse a las leyes. Y más, sí tiene autoridad, sí tiene poder, sí tiene mando. Por supuesto que lo tiene. A diferencia, entonces sí es diferente, lo pongo entre comillas, subjetivamente, ¿no? No estoy hablando subjetivo. Subjetivamente a todos los demás, que no tenemos ese cargo público, por ejemplo, que es un cargo público de elección popular, pero que también tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Respecto a su actuar, perdón. Ahora, si atendemos o somos objetivos respecto al artículo primero constitucional, ¿qué nos refiere el artículo primero constitucional? El artículo primero constitucional nos impone una garantía fundamental en, bueno, si ya vimos, o si recordamos el tema de garantías sin iguales sociales, una garantía fundamental, que es la de igualdad. Entonces, todos somos iguales ante la ley. Por ser presidente de la república, no tendría por qué variar esa situación, ¿no? Yo por ser una persona, a lo mejor que se dedique al comercio, o que es profesionista, este, o que a lo mejor tengo un cargo público, pero no de ese rango, etcétera. Incluyendo, pues, a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, lo menciona el artículo primero. No hay cabida a la discriminación, lo menciona el artículo primero. Es un artículo muy protector, muy proteccionista, que está muy ligado a distintos artículos, y que inicia así una constitución social, una constitución progresista. En ese orden de ideas, pues aquí tenemos justamente al derecho constitucional, al derecho administrativo, que son los que, pues, interesan respecto a las áreas que vamos a estar estudiando. Sin embargo, no dejen de observar. Ahorita podemos decir, vamos a pausar el estudio, el análisis de las demás ramas, que en su formación, no sé cuánto tiempo dure su licenciatura, tres años tal vez, en su formación, de todo ese tiempo, las van a tener que ver y va a agotar, ¿sale? El derecho penal, el derecho procesal, el derecho internacional, público, está también el internacional privado, que inclusive está clasificado en el área del derecho privado. Tenemos el derecho fiscal, obviamente también, estudiando ya específicamente al fisco, la Secretaría de Hacienda y Acredito Público, sus organismos auxiliares, que es ahí donde vamos a comprender un poquito y relacionarlo con el derecho administrativo, pues, cuáles son los órganos centrales, los órganos descentralizados y los órganos desconcentrados y cómo es que actúan. El derecho fiscal exclusivamente mira a Secretaría de Hacienda y Decreto Público, al Servicio de Administración Tributaria y regularmente su actuar para con los contribuyentes, que son ciudadanos, obligados al pago de impuestos por el artículo 31, fracción 4. ¿Va? Entonces, hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Se va comprendiendo? ¿Me regreso? Ustedes díganme. Sí, mi, todo claro. Bien. Sí, maestra, todo claro. Bueno, pues, entonces, continuamos. Ahora, respecto al derecho privado, también, en una pausa, pero que van a tener que abordar, el derecho civil, el derecho mercantil, ahí menciona el derecho, obviamente, pues, también internacional, privado, son áreas importantes, ¿no? Repito, no sé cuál sea su interés, decir, bueno, a mí como que me llama la atención, o que a lo mejor todavía no lo tienen claro, o a mí me gustaría, muchos, muchos entran a la carrera de derecho, con una, idealizando muchísimo al derecho penal, gracias, a, pues, unas series, películas, por ahí, ¿no? De detectives, de, sobre todo ya, ¿no? que hay una gran variedad, que inclusive hasta, hasta, este, pues, se idealiza, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la investigación, etcétera, pero, pues, cada quien también es respetable, o por situaciones ya personales, puede decir, a mí me interesa, pues, el derecho familiar, que ahí, como podemos observar, en esta, en esta imagen, no lo veo, al derecho familiar, pero existe, algunos autores, inclusive, lo ligan, es como una subárea, una subrama del derecho civil, ¿por qué? Bueno, menciono, hay una reforma, que inclusive ya, ya se aprobó, y se va a implementar, para toda la República Mexicana, en el año, a mediados, la van, recuerdo si, si primer trimestre, o el segundo trimestre, del año 2027, que es, de qué estoy hablando, del código nacional, de procedimientos civiles, y familiares, así, como lo escuchan, así, como llegó, inclusive, un código nacional, de procedimientos penales, en su momento, que se tuvo que implementar, en todas, y cada una de las entidades, de la República Mexicana, así, esa parte, del código nacional, de procedimientos civiles, y familiares, entonces, se cumple, la teoría, de ciertos juristas, de mencionar, que el derecho familiar, pertenece, al derecho civil, hay unas tesis importantes, a veces, para conseguir el grado, de ser licenciados en derecho, en ciertas universidades, hay que hacer, o hay maneras, métodos de, de poder obtener, el título profesional, uno de ellos, ustedes saben, que es la tesis, ¿no? Que es por tesis, unas ciertas, tesis, que son una serie, de análisis, con una metodología, impresionante, muy, muy robustecida, de la investigación, pero que conlleva, no solamente, investigar, porque a veces, investigar, es bueno, obtengo la información, la analizo, y la abierto, obviamente, puedo tener, una conclusión, o una postura, respecto a esa información, pero, la tesis, no se limita, a hacer una simple investigación, y ya, pon tu conclusión, o si no, sería como un proyecto, como un, eh, el puro análisis, o si me aviento, una conclusión, de dos, tres cuartillas, incluso, hasta puede ser un ensayo, ¿no? que es mi análisis, ¿no? La tesis, prácticamente, es una serie de investigación, con mucho análisis, ¿sale? Mucho análisis, que inclusive, yo puedo decirlo, hasta crítico, ¿no? porque pone al autor, a que los temas, los debata, o los ponga en tela de juicio, esto, el ánimo del legislador, de imponer, o implementar, un código civil, que contemple, dentro del código civil, un capítulo, del derecho de familia, un procedimiento, del derecho familiar, dentro del mismo derecho, del mismo código civil, veámoslo, con el código civil federal, con el código civil, del estado de México, con el código civil, para el distrito federal, actualmente, Ciudad de México, pero así, se quedó el nombre, del código civil, entonces, vaya, hay, hay otros estados, que realmente, si tienen, su código familiar, tienen, como estados, lo vamos a ver, en el derecho administrativo, como entidades, tienen, su autonomía, ¿sale? Entonces, tienen su congreso local, es decir, sus diputados, no tienen senado, no hay senadores locales, pero sí hay diputados locales, que legislan, para, aplicación, legal, en ese estado, por eso, es que existen, en algunos estados, códigos familiares, y códigos civiles, aparte, un código, para esto, y un código, para el otro, entonces, ahí hay dos teorías, ¿no? ¿el derecho familiar, de verdad, debe, o sea, a nivel federal, debe, este, desprenderse, del derecho civil, entonces, o por qué va conjuntamente, ¿no? ¿Por qué el legislador, federal, lo, lo, contempló, en un solo código, y en un solo código, me refiero, incluso a esta, ahí aquí lo tenía, este se me fue, ah, no, sí lo tengo, este no está actualizado, pero sí tiene, legislación civil, por ejemplo, ¿no? Del Estado de México, una editorial, obviamente, también, que contempla, dentro del propio código civil, viene un capítulo, del derecho de familia, ¿no? que contempla, obviamente, toda la relación de familia, alimentos, o, bueno, pensión alimenticia, guardia custodia, visitas, reconocimiento, de paternidad, sucesiones, derecho sucesorio, también, muchas otras, muchos otros temas relevantes, por supuesto, que van a abordar, y que es parte fundamental, ¿no? Que a lo mejor también, inician, a mí me gusta, o me gustaría especializarme, en derecho de familia, porque yo tuve una situación, a lo mejor, en familia, ¿no? que me gustaría, pues, comprender, que me gustaría, en su momento, ejercer, ¿no? Con una, pues, obviamente, ya una perspectiva, entonces, es válido, ¿no? Todo, el por qué estén aquí, estudiando derecho, es sumamente válido. Ahora, la modalidad, créanme que sí, es una ventaja, pero también es un reto, ¿no? La modalidad virtual, lo hace importante, ¿no? También, incluso el hecho, para ustedes, uno, bueno, bueno, yo, en su particular, su servidora, pues, en su momento, cuando yo abordé la licencia, en derecho, tal vez sí lo había, pero no era tan sonado, como cuando, pues, tenemos la pandemia, que prácticamente, en modo virtual, si tuvo, la necesidad implementada, en todas las universidades, los que estaban en modo presencial, se tuvieron que pasar a un modo virtual, entonces, este, pues, no era, o no había muchas opciones, de modalidades virtuales, ¿no? O de estudio de licenciaturas en línea, tal vez ejecutivas, tal vez sabatino, eso sí, ¿no? Porque, ¿qué tal trabajo? Pero, pues, descanso, a lo mejor, el sábado, entonces, sábado día, he conocido a universidades que están, en domingo, licenciaturas, maestrías, especialidades, o sea, el sistema educativo, se trata de adaptar, obviamente, a nuestras necesidades, pero lo que voy, es, eh, que tuvimos, obviamente, pues, también, con sus beneficios, y con sus deficiencias, también, lo puedo decir, eh, pues, un sistema presencial, ¿no? Donde abordamos, eh, bastantes horas, el estudio del derecho, diversas materias, eh, que, pues, de alguna manera, sí, depende también nuestro método de aprendizaje, ¿no? Hay quienes son más auditivos, hay quienes somos más visuales, hay quienes, eh, kinestésicos, hay quienes, a lo mejor, aprenden, son autodidactas, ¿no? En este sistema virtual es un poco, eh, un poco más autodidacta, porque, bueno, pues, tenemos solamente una hora, ¿no? En la cual podemos incluso hasta discutir cualquier tema, preguntar, resolver, eh, aportar, ¿no? Sobre dos materias, repito. Lo importante es que, pues, ustedes vayan, mi tarea aquí va a ser encaminarlas, a que se aborden a los temas, pues, principales, para eso también el cuestionario diagnóstico, que son preguntas, son preguntas prácticamente, donde voy a desarrollar todas las sesiones virtuales, si, yo también escucho opiniones, o leo opiniones, y si por ahí me da un poquito de pena la participación, pues, hagamos la escrita, pero que no falte la participación, oral o escrita, que además son dos, eh, virtudes, ¿no? dos áreas que un licenciado en Derecho tiene que desarrollar, la parte verbal, saber hablar, estructurar, y la parte escrita, la redacción, la argumentación, la argumentación incluso, pues, viene desde acá, ¿no? La estructura acá, y solamente cómo es que la puedo externar, verbalmente, o de forma escrita. Incluso hay unas materias, yo no la llevé como materia como tal, pero ya en otras universidades les empiezan a abordar, o como taller, ¿no? También como complementario, argumentación jurídica. Entonces, eso sirve para todas las áreas del Derecho, inclusive. Pero bueno, regresando a lo importante, tenemos también un Derecho Social, que es netamente abordado, como que palomeado por la mayoría de los juristas, en donde el Derecho Social protege a grupos vulnerables, ¿no? Preponderantemente. Entonces, ¿cuáles son esos grupos vulnerables que inclusive, cuál fue el motivo del, o dos motivos torales de que estalló la Revolución Mexicana? Bueno, pues, huelgas de trabajadores, obreros, mineros, trabajadores, y, inconformidad, rebelión, búsqueda de justicia, de los campesinos. Entonces, no puede faltar el Derecho Laboral, y el Derecho Agrario. El Derecho de la Seguridad Social, que inclusive, va muy de la mano con el Derecho Laboral. Si por ahí nos suena, ¿qué puede ser la Seguridad Social? Bueno, si tenemos todo el sector salud, por ejemplo, al servicio, pues, de todos los ciudadanos, pues, entonces, ¿cuál es el sector salud? Bueno, pues, instituciones como el IMSS, el Issste, el ISFAM, o a nivel, en un orden local también, pues, entendemos que por ahí va la Seguridad Social, ¿no? Figuras también que ayudan a buscar el beneficio social del ciudadano. Vivienda, Infonavit, Foviste, ¿no? Entonces, buscar justamente el bienestar social, y no con ello me refiero a que vamos a estudiar la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que por ahí también pasó a suplir, a reformar, ¿no? Lo que también en su momento fue la Sede Sol, una secretaria de Estado. Entonces, las distintas secretarías, pues, sí, hay que abordarlas para un derecho administrativo, para saber cómo se organiza el Estado, cuáles son sus funciones primordiales, de qué otras organizaciones o entidades públicas se pueden auxiliar. Existen empresas, una empresa para, de repente, también solo dar clases en administración de empresas, o futuros administradores que tienen que ver, no les, a veces no les gusta mucho, no les llama mucho la atención, pero pues tienen en su tiraje de materias, ciertas áreas del derecho, ¿no? Entonces, ellos me definen también a la empresa, o suelen definir a la empresa, ¿no? Entonces, dentro de esa definición, la empresa, pues, es una serie de organización, inclusive hasta humana, porque una empresa necesita capital humano. Es una organización, sí. Y, en ocasiones, me, he leído también ciertos autores que, que manejan al Estado como una gran empresa, porque es una organización, hay organización, sí. Entonces, inclusive, pues, existe el derecho administrativo, o la administración pública, y por otro lado, la administración privada o particular, ¿no? lo que, pues, en ellos están, a lo mejor, enfocando y o especializando, en su momento determinado. ¿Tienen puntos de comparación? Sí. Una organización. Existen, entonces, las empresas mixtas. ¿A qué me refiero con mixtas? ¿Puede haber una empresa que tenga participación del Estado, participación privada? Entonces, la respuesta la vamos a encontrar, y la vamos a, a responder, justamente, en derecho administrativo. Bueno, pues, vemos, obviamente, también, el derecho es muy, muy, eh, amplio, ¿no? Pero, pues, nosotros vamos a ver solamente dos áreas, en el derecho. Entonces, aquí, esta diapositiva, en realidad, es para que también ustedes la vayan siguiendo. Si no la podemos ver, no la podemos analizar, en si no en clase, pues, la complementemos, la terminemos de ver, pues, en su momento, pues, libre, ¿no? Que, inclusive, pues, podamos hasta complementarla, ¿no? Aquí mencionamos al derecho administrativo desde su naturaleza, porque tenemos una pertenencia a la rama del derecho público, lo cual ya expliqué, y menciona que regula la administración pública. Entonces, el derecho administrativo, no solamente hay que empezar a entender cuál es el concepto del derecho administrativo, que todavía no lo menciono, y que en muchas ocasiones, este, pues, creo que no lo vamos a comprender del todo, hasta que terminemos de ver la materia, ¿no? hasta prácticamente el final, porque ya entiendo cómo se desenvuelve el derecho administrativo, entonces, me va a sonar mejor hacer un concepto de derecho administrativo. No solamente voy a conceptualizar, o la finalidad es conceptualizar el derecho administrativo, sino también otro concepto importante para ver el derecho administrativo, y que no puede faltar en ninguna, en ningún desarrollo de ninguna materia de derecho administrativo, es la administración pública. Entonces, bueno, pues, ahí tenemos dos funciones, dos conceptualizaciones importantes para el derecho administrativo. Regula la administración pública, y la organización y actividades del poder ejecutivo. Principalmente el poder ejecutivo, sabemos que existe el supremo poder de la federación, menciona que para su ejercicio, se ha dividido en tres, y que forma un sistema de pesos y contrapesos jurídicos importante, los tres poderes, los famosos tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el poder judicial. Propiamente los tres tienen sus funciones específicas, pero también pueden relacionar sus tareas y actividades. Vaya, no es que tienen que sí o sí relacionarse, ¿sale? De una o de otra forma. En algunas ocasiones, hemos encontrado, inclusive, hasta, es como decirlo, como, o queremos jerarquizarlos. Esos tres, por ejemplo, no sé si se han preguntado ustedes, o lo han pensado anteriormente, el hecho de decir, bueno, tengo tres poderes, o existen, en México, tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Me queda claro, ¿no? Que el poder ejecutivo, bueno, pues aquí está la cabeza, la figura, de quién me imagino, del poder ejecutivo, es el presidente de la república. Ahora, del poder legislativo, ah, ok, tengo, obviamente, pues tenemos un sistema bicameral, ¿no? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que tienen sus funciones también, y que se encargan, pues, de hacer las leyes, ¿no? Básicamente, acortando todo el speech, es eso. Y, y el poder judicial, ok, veo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sale? Y, pues, todo lo que desprende, obviamente, pues, todo ese orden judicial. No sé, si ustedes lo han pensado en su momento, yo sí, que es algo que todavía, creo que, al día de hoy, si profundizamos con ley en mano, eh, y, con, con, eh, las noticias, ¿no? Que podemos escuchar, saber de quién se pronunció, que existen controversias, controversias constitucionales, quién decide, controversias entre poderes, entre poderes de la Unión. Entonces, este, pues, es importante, ¿no? Ver, bueno, preguntarse, decir, bueno, presidentes, o el poder ejecutivo, o el presidente es el que va encima, ¿no? El que, el que, el que es más importante. De ahí, puedo mencionar, ah, bueno, pues, a lo mejor, de ahí, pues, sigue el legislativo, y ya después el judicial. No sé si, si habían pensado poner un orden ahí, pero, existe, la, inclusive, pues, la regla, el principio, eh, que se establece del sistema de presos y contrapesos jurídicos, es que ningún poder esté por encima del otro, de que se ayuden a regular, pero que cada quien esté en su actar. Entonces, ni el ejecutivo, o sea, ni el presidente, aunque de repente salen esas, pues, esos cuestionamientos, como que, están muy vivos, decir, bueno, había una, una cuestión, ya no supe qué pasó con eso, no le di seguimiento hasta su, su culminancia, ya no he escuchado nada respecto a ello, pero, en un principio, cuando el, el actual presidente, tomó protesta de su cargo, como primer mandatario, como titular del ejecutivo, mencionaba que nadie, nadie puede ganar más que el presidente de la república. Entonces, eso te pone, o sea, nuevamente, pues, no, que nos, como que, que nos pone a pensar, ¿no? Entonces, ah, entonces el ejecutivo sí es el más importante, porque si nadie puede ganar más que el presidente de la república, bajándoles el, el sueldo, pues, también hay una diferencia entre salario, el sueldo, a los servidores públicos, a los ministros, principalmente, ¿no? La corte y, y de repente el poder ejecutivo, pues, están, pareciera que tienen, por ahí, una, una serie de, de roces, ¿no? Este, y bueno, lo, lo vemos a través de la noticia, ya no supe, creo que sí se los redujo el, el, el sueldo, este, porque tiene una serie de competencias, también que la propia constitución le reconoce y le atribuye, eh, o, ahí entra, ahí es donde entra también el poder legislativo, donde dice, ¿por qué nada más menciona el poder ejecutivo y el judicial? ¿Por qué la Suprema Corte, a veces podría decir, versus el presidente, ¿no? No lo digo de sí, sino que el presidente puede tener sus ideas, y puede, eh, iniciar el proceso legislativo, el proceso legislativo comienza con la iniciativa de ley, mandar a la Cámara, justamente, a cualquiera de las dos, eh, de senadores, Cámara de Diputados, la propuesta de ley, donde se va a reducir, se va a desaparecer los fideicomisos, bueno, pues por eso también, ¿no? La última, de las últimas o las más recientes noticias, precisamente, que intentó desaparecer los fideicomisos, ¿no? Donde se, se hubo obviamente también marchas, ¿no? Respecto a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, para que no desaparezcan esos fideicomisos, que protegen también al servidor público, ¿no? La figura del derecho administrativo, es impresionante, realmente, porque vamos también a estudiar al servidor público, ¿no? Con sus derechos, pero también con sus obligaciones, ¿no? Como autoridad, pero también soy servidor público, también tengo derechos laborales, ¿no? Que me liga también con otras áreas del derecho, ¿no? Como derecho burocrático, derecho laboral, pero para los trabajadores, pues del Estado, justamente. Entonces, de ahí, desprende obviamente, rápidamente termino con esta diapositiva, y con eso finalizamos. Menciona, la administración pública es definida en dos sentidos. Objetivamente, la realización de actividades para un fin. Es algo corto, pero que tiene mucha, todavía falta, ¿no? Desmenuzar ese párrafo, ¿no? La realización de actividades para un fin. Bueno, pues yo también puedo hacer actividades para un fin, ¿no? Puedo meterme a la cocina, a juntar un montón de ingredientes, a echarlos ahí al fuego, al sazonarlos, o al horno, prepararlos, esperar, marinar, lo que sea. Entonces, es una actividad, pues para un fin, ¿no? Que es a lo mejor cocinar, preparar mi alimento, mi desayuno, mi comida, mi cena, lo que sea. Eso no me dice mucho, pero hay que empezarlo a ligar las cosas como son, ¿no? Para la administración pública. De forma subjetiva, tenemos que implicar una estructura orgánica. Entonces, es lo que les estoy mencionando, la organización de un Estado. Un ente o pluralidad de entes, que en este caso, es todo, convergen todos los entes públicos. Por eso, el derecho administrativo me va a decir, bueno, a mí me interesa conocer cómo se desarrolla justamente, vamos a suponer, la Secretaría de Educación Pública, de forma particular, o la Secretaría de Gobernación, o la Secretaría de Bienestar, que lleva programas sociales, y no. No en particular, dedicarse a una sola, sino que convergen una serie de entes públicos, a los que están atribuidos la función de administrador. Para un mejor funcionamiento, bueno, aquí tenemos, obviamente, de donde saqué la referencia, García Martínez, 1978, página 3. Para un mejor funcionamiento de la administración pública, se estructura de tal manera, que planea y designa funciones y competencias, hay una parte importante que de repente nos cuesta trabajo, me incluye en su momento, de saber definir qué es la competencia, ¿no? y que está, y que unas personas la utilizan como sinónimo de jurisdicción, y no son sinónimos. Tienen relación, pero no son sinónimos. Entonces, designa sus funciones y sus competencias para cumplir con las funciones que les son encomendadas. Para ello, en nuestro país se contemplan como formas de organización administrativa, tenemos ahí las principales, que es un tema que vamos a abordar en la próxima sesión clase, este, la centralización, la descentralización, y o la desconcentración, ¿va? Entonces, bueno, hasta este momento, dudas, preguntas, comentarios, finales, para cerrar. No, mis, ninguno. No, maestra. Perfecto, entonces, bueno, pues agradezco muchísimo a ustedes, los dos, pues que hayan estado en esta sesión clase. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, mis, igualmente. Bye.